Miki, ya yo estoy cansada de tu inestabilidad emocional. Tú ni sabes lo que quieres en la vida. ¿Sabes qué? Dejemos esto hasta acá y haz lo que te dé la gana, chamo. Espero que me adores. Estoy sin novia. ¿Quién? No, brother. ¡Hey! ¡Hey! ¡Party, chamo! ¡Dude, come here, man! ¡Good, dude! Seguro te contaron cómo soy hoy, yeah Te arriesgaste y aún así te gustó, yeah Deja el tanteo y resolvamos porque no lo intentamos Baby, una como tú quiero hoy, yeah Hoy estoy sin novia, Diosito seguido Ya era hora, yeah Ay, de lo que me salió De lo que me libró Estoy sin novia Dice, la gente habla pero no estamos para nada de eso Nada de eso es positivo con mi coro porque ya no estamos presos Salí a joder La vida es uno y no sabemos si mañana me muero Feliz me moriré Así de loco me quedé, pero así loco me quedo Ey, esto me dio el miedo pa' la gaveta De Puerto Rico quiero a mi nueva gata Voy pa' la payita con un par de cerveza Ey, yo quiero ser feliz de eso se trata Esto me dio el miedo pa' la gaveta De Puerto Rico quiero a mi nueva gata Voy pa' la payita con un par de cerveza Yo quiero ser feliz de eso se trata Hoy, estoy sin novia, Diosito seguió, ya era hora, yeah Ay, de lo que más amé, de lo que me libró Estoy sin novia, que se repita one time Hoy, estoy sin novia, Diosito seguió, ya era hora, yeah Ay, de lo que más amé, de lo que me libró Estoy sin novia, seguro te contaron como soy yo, yeah Te arriesgaste y aún así te gustó, yeah Dejá el tanto y resolvamos porque no lo intentamos Baby, una como tú quiero hoy, yeah Hoy, estoy sin novia, Diosito seguió, ya era hora Ay, de lo que me salvé, de lo que me libró Estoy sin novia, yo soy yo, ya era hora Georgi Miliano, ay, de lo que me libró La industria en... NICK, niki, 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 jam Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah Y entonces... Somos pan Somos pan Somos pan Soy yo, ya era hora Ya era hora Ay, de lo que me salvé, de lo que me libró Soy sin novia Ya era hora Yo también Novia 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 Gracias.